Esto es mi tableta, solo que tengo que hacer esto así, esto así, no veo bien por nada, por eso, pero es que estoy jugando Minecraft, 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 a ver, aquí, y como ven, aquí es donde tengo mi granja. Esto es algo que tengo que hacer así, solo no veo porque estoy en tableta, a ver, lo doy aquí, y sí que tengo todo esto, al lado del arco, y aquí, todo esto está disponible para Minecraft, miren, lo voy a mostrarles por diamante, todo esto es de diamante, miren, aquí les voy a enseñar los Minecraft, estas todas las cosas se pueden hacer en la mesa de trabajo, eso les voy a enseñar, a ver, donde es que se quita, aquí, miren, la mesa de trabajo es esta, a ver, a ver, estos son los cofres, si no lo ven, aquí no tengo nada, como no tengo ni que estar madura, la mesa de trabajo es esta, si le van a dar aquí ya te pueden hacer como los crafteos, y estas gorritas de pollo, esto es lo que tienen que hacer, adiós. Gracias por ver el video.